Ya casi pasan nueve años desde que se comenzó el proyecto de ampliación del acueducto de Pérez Celedón en el sector del Chiripó con el fin de resolver los problemas de agua potable y a la fecha nada que se resuelve. Desde abril del 2022 funcionarios del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados informaron en una sesión del consejo que faltaba un 2%. Los trabajos llevaban un 98% de avance, ese 2% restante comprende las obras para el tratamiento de los lodos debido a que el terreno que inicialmente se tenía para ello fue destruido por el cauce del río. Precisamente algunos regidores participaron días atrás en una reunión con jerarcas de acueductos y alcantarillados tras una iniciativa del Grupo de Acción Territorial con el apoyo del despacho del diputado Ariel Robles. Se tuvo la presencia del entonces presidente ejecutivo Roberto Guzmán Gutiérrez quien precisamente fue destituido esta semana del cargo. En la reunión y visita de la anterior jerarca con el grupo se asumieron compromisos que ahora no se sabe qué pasará pues ya se dio el nombramiento de un nuevo jerarca. Oldín Quiroz del partido Frente Amplio informó que uno de los acuerdos en los que se comprometieron fue que debido a que no se sabe aún cuándo se va a construir el tratamiento de los lodos se gestione ante el Ministerio de Salud un permiso de dos años para que pueda funcionar sin esa etapa a la espera de que se resuelva el tema. Estas palabras fueron secundadas por el regidor José Luis Orozco agregando que buscan darle seguimiento al trabajo y reunirse cada dos o tres meses para conocer los avances de este proyecto. Sin embargo este apoyo fue de la anterior jerarca de la institución por lo que ahora desconocen si se dará seguimiento por parte de la institución a estos compromisos. Los regidores precisan que seguirán adelante buscando apoyo e informes de las autoridades para que pronto se dé la apertura de este proyecto de ampliación. Cabe indicar que el proyecto lo ejecuta el Instituto Costalicencia de Productos y Alcantarillados con recursos del Banco Centroamericano de Integración Económica. Se invierte en más de 5 mil 819 millones de colones y se espera beneficiar a 125 mil personas por los próximos 20 años.